¡Epa! 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 ...esta la familia Dorote! Y ya los saluditos... ...de la familia Dorote! ¡Samosa! ¡Eeah! ¡De todas gracias Dorote! ¡Ujuí! ¡Ujúí! La carrera, la carrera, la carrera, la carrera Y seguimos bailando, venga, palma, palma, palma para arriba Y la chela, la chela para arriba Y la chela, la chela para arriba Y la chela, la chela para arriba Chela para arriba, chela para arriba Para complacer a la raza de Oaxaca Los venitas de Oaxaca, ahora vengan O el burro, la raza de la sabana Suéltasela compadre, dice Graba la pepino, dice ¡Uepa! ¡Yom, debo, debo! ¡Yeah! ¡Ajai! ¡Salesura! ¡Yom, debo, 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 debo ¡Vamos a la mueve! ¡Uh, uh! ¡Ajai! ¡Ajai! ¡Eso! Muévenla, muévenla Zapatéale a los novios Que le zapate, que le zapate Vámonos, vámonos, venga ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Y a ver dónde está el pasito del burro loco Allá abajo en la casa de Oaxaca Dice, a ver, el pasito del burro loco Ahí lo tiene, compadre Juan Carlos Moreno, dice ¡Uepa! ¡Con verle! ¡Oh, hombre! ¡Yeah! ¡Arriba, arriba, cerro! ¡Y se prendió el cerro! ¡Pinta de marquitos! ¡Eso es chamaco! ¡Lanzo, pónganse! ¡Oye! ¡Lanzo, pónganse! ¡Ahí viene el babo! ¡Ahí viene el babo! ¡Sabrosura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, marquitos! ¡Venga, pídale, pídale! ¡Venga, venga, venga! 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 Tú muévelo, tú pégale El amor, el amor, el amor, el amor